Cuando la belleza pase Será bella tu mirada Será bella tu sonrisa Y las noches serán claras Cuando la belleza pase Cada beso y cada abrazo Será un grito de belleza Serás bella en mi conciencia Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Cuando la belleza pase No habrá más que lunas nuevas Y en un círculo de estrellas Brillarás con luz eterna Cuando la belleza pase Te daré lo que me queda Cuando la belleza pase Cuando la belleza pase Quizás no nos demos cuenta Oh, oh mi amor Serás bella por dentro Bella en el alma Y en el fondo De mi corazón Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Quién es el ambiente No habrá más que lunas Tans